Alabamos tu nombre, Señor, porque eres nuestro Criador y nuestro Padre. Alabamos tu nombre porque eres nuestro Redentor. Y un día vendrá para buscarnos y llevarnos a tu casa, a la eternidad. Bendiga la presentación de tu palabra en este momento, en nombre de Jesús. Amén. Ustedes pueden sentarse. Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es la primera vez en la Universidad de México, Montemorelos. Ya he visitado muchos países y México muchas veces. Pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en la iglesia de la universidad. Y me siento muy feliz. Quiero enviar un saludo a cada uno que está asistiendo a este mensaje a través de las redes sociales, de la televisión. Un feliz sábado a cada uno también. En esta mañana estamos aquí por una razón muy especial. Durante la última semana hemos visitado lugares en la división interamericana para apoyar el trabajo de las publicaciones. Las publicaciones de la iglesia adventista tienen un papel muy importante, no solamente histórico. Ustedes conocen el papel histórico de las publicaciones, como el mensaje adventista entró en muchos territorios del mundo a través de un libro, una revista, un mismo, un colportor. Pero hay un papel histórico en este tiempo porque en este tiempo estamos sembrando el último mensaje. Y cuanto más libros sembramos, más personas podrán encontrar este último llamado de Dios y atender el llamado y participar de su pueblo. Por lo tanto, cuanto más libros esparcimos como iglesia, más personas serán alcanzadas en todo el mundo. Yo podría contar muchas historias para ustedes en esta mañana, pero quizás una sola historia para simbolizar todo lo que está pasando alrededor del mundo. Ustedes saben que tenemos libros misioneros cada año, tenemos la oportunidad de distribuir miles y millones de estos libros. Este año, Esperanza para las Familias, hoy y el próximo año, ya tengo aquí, el libro será Esperanza por Allá de la Mañana o Hope Beyond Tomorrow. Tenemos solo inglés ahora, el proceso de traducción e impresión en muchas lenguas está ahora comenzando para enero del próximo año. Podemos tener este libro en muchas lenguas, el libro del pastor Mark Finley. Una historia de este libro, del libro misionero. En el país de Madagascar, hace poco tiempo, una señora que no era cristiana, era de otra religión, no cristiana, recibe un libro, misionero en su casa. Y el libro era muy interesante, que hablaba sobre el sábado, y ella dijo, este libro es verdad, voy a guardar el sábado. Y entonces pidió el sábado para su patrón, y él dice, ¿sabe qué? Hay que elegir entre sábado el empleo. Y esta señora no tuvo dudas, eligió el sábado. Cuando su esposo llegó en casa, después que ella perdió su trabajo, el esposo preguntó, ¿por qué no vas a trabajar hoy? Y ella le contó, mira, yo perdí mi empleo. ¿Pero por qué? Porque yo pedí el sábado. ¿Pero cómo es eso? Yo leí en este libro, que debo observar el sábado. Y esta mujer no cristiana, no evangélica, no sabía nada de iglesia adventista, dijo, yo encontré el mensaje del sábado, y Dios me dijo que esto es importante para nosotros. El marido, muy irritado, dijo, dame el libro, yo voy a leerlo, para probar a ti que tú estás equivocado. Y el marido empezó a leer, después de algún tiempo, cuando terminó el libro, dice, ¿sabes qué? Tú estás cierto. Nosotros dos vamos a guardar el sábado. Los dos desempleados, ahora. Pero encontraron a través de buscas por internet, encontraron una iglesia adventista. Se acercaron a la iglesia, no solamente los dos, pero nueve miembros de su familia. Todos ellos, en el mes de noviembre de 2017, por tanto, un año y medio, esta familia de 11 personas fueron bautizadas en la iglesia en la isla de Madagascar. Esta es una de las muchas historias que recibimos a cada año, una familia no cristiana. Yo no menciono aquí la rama religiosa por una cuestión de prudencia. Pero esta familia encontró el sábado a través de la lectura de un libro misionero. Por lo tanto, hermanos, cuanto más libros nosotros compartimos, más personas van a encontrar el mensaje. Y de paso les digo que las universidades tienen una relación muy fuerte con los libros y con las publicaciones. De las universidades adventistas salen miles de jóvenes que a cada año contribuyen con el mensaje, predicando el mensaje a través del colportaje. Y yo quiero agradecer a la Universidad de Montemorelos por preparar a estos jóvenes, por enviarlos, no solamente preparar, pero animar y fortalecer para que ellos sepan que este es un ministerio demasiado importante en estos días. Tenemos 20.000 jóvenes alrededor del mundo haciendo el trabajo hoy. Y yo les pido, por favor, oren por estos jóvenes. Ellos pueden encontrar y hablar directamente al corazón de las personas. Y más allá del contenido del libro, de su presentación, está su ejemplo de vida. Cuando un cliente o cuando una persona recibe a un joven de una universidad de dentista con su testimonio, con su facilidad para decir por qué cree y cómo cree, estas personas quedan encantadas, sorpresas. ¿Cómo puede ser que haya personas o jóvenes así? Por lo tanto, hermanos, yo les pido, oren por estos muchachos, para que ellos sean fortalecidos. ¿Dónde están? Visitamos ayer dos grupos aquí en Monterrey. Un grupo de damas y otro grupo de varones. Animados ahí, buscando su sueño de un día venir a la universidad. Yo quiero alabar también el trabajo del emprendedor, Carlos y su equipo, por el lindo trabajo de motivación, de preparo, de desarrollo que ustedes hacen aquí. Sigan adelante. Hagan esto cada año, sin desanimar, porque es un gran ministerio. Agradezco el apoyo del pastor Erwin González, que es el director de publicaciones de la División Interamericana, por su visión de esparcir estos planes para todos los rincones de esta gran división. Yo no hablo el español como mi primera lengua. Mi primera lengua es el portugués. Por lo tanto, si hablo alguna cosa que ustedes no comprenden, me disculpen. Pero en esta hora quisiera abrir la Palabra de Dios otra vez. Abran la Palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 105. ¿Ya leímos? Vamos a leer otra vez. Vamos a leer más una vez este Salmo. Es un versículo muy cortito que dice que Dios envió un hombre delante de ellos, José, vendido como un esclavo. Las dos palabras que salto a mis ojos son las palabras vendido y enviado, o enviado y vendido. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que una persona sea al mismo tiempo enviada y cómo puede ser vendida? ¿Qué significa esto? Enviado significa un propósito, un significado, que hay una planificación, que nada ocurre por casualidad o por el azar. Enviado es algo superior. Viene de Dios. Dios es quien sabe el futuro, que nos envía, que nos dirige. Enviado es algo espiritual. Pero vendido es una situación humana. El hombre cuando pecó se tornó vendido a la esclavitud del pecado. El hombre cuando no tiene el control sobre su vida y de hecho no tenemos. Somos vendidos a las casualidades de lo que puede ocurrir o las fatalidades que pueden ocurrir. En el caso de José, el vendido fue no solamente simbólico, sino literal. Él fue de hecho vendido como esclavo. Y el vendido también simboliza una situación en que las personas están arrestadas por sus circunstancias. Ya sea la pobreza, la dificultad, algún desafío en la área de salud, financiera, o cualquier tipo de desafío puede darnos la idea de que estamos vendidos a las circunstancias. Las universidades adventistas son el lugar y que muchas personas comprenden que no están vendidas, que son de hecho enviadas. Pero el desafío es cómo llegar aquí, ¿verdad? Cómo estar aquí. Para mucha gente, estar aquí es apenas un sueño. Y el Ministerio de Comportaje quiere ayudar a estos que están afuera a un día poder venir aquí también a buscar su sueño. Pero vamos a pensar en José. Esta historia entre estar bajo una condición de dirigido por Dios o enviado por Dios al mismo tiempo, vendido, es una historia impresionante. Y aquí aprendemos siete lecciones. Y yo quiero mencionar rápidamente esas siete lecciones. Primera lección que aprendo de la historia de José es que la persona, cada uno de nosotros, tiene y recibe una misión de Dios mismo antes de conocerla. Y esto es tremendo. Dios no dijo a José, tenga paciencia, persevere, no olvide las enseñanzas de sus padres, porque Dios, porque yo voy a enviarte por medio de la esclavitud, tú serás vendido. Dios no informó nada, José. Dios no nos informa sobre sus planes. Y muchas veces estos planes involucran tremendas pérdidas y dolor. El hecho de que estás pasando por un problema, por una situación de dolor y sufrimiento, no significa que Dios no tiene un plan para ti. El hecho de que tú no conozcas el plan, tampoco significa que Dios no tenga un plan. Necesitamos confiar y Dios tiene un plan. Esa es la primera lección. Dios tiene un plan, aunque Dios no sepa el plan. Nunca nos olvidemos de eso. La segunda lección es que cuando Dios nos envía para muchas personas y en muchos casos, Él nos envía por caminos difíciles de pruebas y luchas. Y además les digo que los caminos de luchas y caminos difíciles y desafíos son las mejores escuelas, brindan las mejores enseñanzas que pueden tener. Los jóvenes que necesitan esforzarse para graduarse son los que mejor después encuentran el éxito. Y así fue con José. Él experimentó una pérdida atrás del otro. Miren, cuando abrimos la Biblia en el capítulo 37 de Génesis, vamos a ver bien clarito lo que pasó con él. En el versículo 23 dice que quitaron la túnica, la primera cosa. El versículo 24 dice que lo agarraron y lo echaron en la cisterna. Y después en el versículo 28 dice que lo vendieron. Tres cosas con ese muchacho de más o menos 18 años de edad. Él perdió, él fue privado de las cosas más importantes para un adolescente. Su padre, su familia, su hogar, su seguridad, su conforto, amigos, ventajas de ser un hijo favorito de su padre. También perdió su única ropa bonita que tenía. Perdió la libertad y perdió quizás en su cabeza. Adolescente pensó, perdí mi futuro. Eso fue lo que perdió. Y Dios necesitaba hacer con que José perdiera para poder ganar adelante. Porque el José de esta túnica nunca sería el José gobernador. Porque el José de la túnica nunca desarrollaría el poder de superar desafíos. El José de la túnica estaría tan acostumbrado que el conforto y la seguridad que nunca tendría fuerzas para vencer los obstáculos de la vida. Por eso muchas veces Dios te quita la túnica. Muchas veces Dios quita estas cosas que tanto nos agarramos para poder nos sentir confortables. Pero vamos al tercer paso con el cual Dios nos dirige. El primer, aquel que es dirigido por Dios, enviado por Dios. Dios tiene un plan, aunque nosotros nos sepamos. Segundo, Dios nos dirige por caminos difíciles que involucran sofrimiento y pérdidas. Tercer, tercera etapa. La persona que es dirigida por Dios o enviada por Dios tendrá tarde o temprano que enfrentar pruebas de valor. Y José experimentó bien lo que es eso. El capítulo 39 cuenta la historia. Ustedes conocen, yo no voy a entrar en detalles en esta historia. Pero esta historia muestra una tentación fuerte, una tentación demasiado común para los jóvenes y para cualquier persona, y una tentación persistente. Porque la historia que leo en Génesis capítulo 39 es que esta mujer le habló o le invitó varios días, a cada día. No sé cuántos días, pero no fue una tentación en un lugar, en una ocasión fueron una serie de tentaciones, una serie de propuestas. Y aquel que es enviado por Dios enfrentará estos tipos de tentaciones temprano o tarde. Tarde o temprano. Y así debemos prestar bien atención que esta prueba vendrá. Todos pasarán por ella. O pasan por ella. O pueden estar pasando por ella. Pero ¿cuál fue la respuesta de José? La respuesta de José fue totalmente contracultural. La respuesta de José fue totalmente contra la filosofía de la mayoría de las personas. La respuesta de José fue inesperada para esta mujer y para cualquier otro que pudiera dar consejos a él en aquel lugar. Porque muchos podrían decir, tú estás sufriendo, es un esclavo, no tienes nada que perder, no hay nada peor que esclavo, tú vas a continuar siendo esclavo. Entonces disfrute. El enemigo desde el éden se presenta sugeriendo cosas como disfrute ahora, pague después. Disfrute ahora, pague después. Esta es la filosofía del enemigo. Y esta filosofía está hasta hoy en todos los campos de la vida. Por ejemplo, hasta el aspecto financiero. Compre ahora, pague en cuotas después. Esa es la filosofía del enemigo. Pero José respondió diciendo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La ética de José no era considerar las ventajas o desventajas. El enemigo de Juan dijo que es peligroso para nosotros considerarmos las ventajas y acudirmos a las tentaciones. Porque las tentaciones son presentadas por el más grande intelectual vendedor del universo, Satanás. Pinta el producto de la mejor manera y entrega lo que no pintó. Y José dijo no, alabándose a Dios. Cuarta etapa. La cuarta etapa ocurre como resultado de él haber sido fiel en la tercera etapa. Fue fiel, recompensa, prisión. Fue fiel, recompensa, más sufrimiento aún. Ya no bastaba, ya no era suficiente lo que había experimentado. Dios aún pensó, este muchacho necesita un poco más de capacitación. Este muchacho necesita un poco más de perseverancia. Este muchacho necesita un poco más de confianza. Y ahí fue José para la cárcel por un pecado que no había cometido, por un crimen, del cual era inocente. Y si uno visita a las personas en la cárcel, va a ver que muchos de ellos dicen, soy inocente. Y si hay un dolor más grande que el otro, es pagar por un crimen que no haya cometido. Si hay una situación que puede desarrollar dentro de uno, rabia, puede desarrollar deseo de venganza, es pagar por un crimen que no haya cometido. Y José tenía todas las condiciones o todas las justificativas para estar enojado en la cárcel. Para no mirar a nadie, para prestar atención apenas en su dolor y sus problemas. Y no en otros. Tendría todas las razones para estar depresivo. Para tener pensamientos suicidas. Porque todo estaba en contra de él. Si hoy el bullying es un problema que coloca a muchos jóvenes y adolescentes en depresión y quita la vida de muchos de ellos por medio del suicidio. Imaginen José, todo estaba en contra. Había perdido su familia, su ropa, su todo. Todo le perdió. Ahora aún estaba en la cárcel, pagando por algo que no debía. ¿Qué más razón había para estar depresivo? ¿Qué más razón había para no prestar atención en el mundo externo y solamente enfocar internamente sus problemas? Pero la palabra de Dios dice que ocurrió el opuesto. Porque el capítulo 40, versículos 6 y 7, presenta el encuentro de José con dos hombres que estaban más tristes que él, más preocupados que él, que estaban sufriendo más que él. Y él mira a estos hombres en la cara y dice, ¿por qué están tristes ustedes? ¿Ustedes ya se dieron cuenta que esta pregunta de José cambió el futuro de José? Porque si él nunca hubiera preguntado por qué estaban tristes estos dos, nunca le habría haber ido de salir de aquella cárcel. Él pregunta a estos hombres y él demuestra ahí el más alto nivel de capacidad para un servicio. ¿Ustedes saben cuál es el más alto nivel? El Ellen White presenta tres secretos del éxito para los colportores, pero estos tres secretos estarán en cualquier libro de autoajuda, en cualquier libro que capacita ejecutivos, en cualquier libro que capacita personas a vencer. ¿Saben cuáles son los tres secretos? El primer secreto, haga lo que tiene que hacer con sus mejores fuerzas. Haga todo lo que hay que hacer. Las tareas de hoy, haga todas. Y con todo su denuedo esfuerzo. Número dos, haga esto contento. No reclame. Hay mucha gente que hace cosas buenas, siempre están de cara fea. Parece que toma un jugo de limón todo el día o toma un baño de jugo de limón. Hagan, hacen las cosas bien, pero hacen las cosas con espíritu agrio. El Ellen White dice, haga esto bien y haga contento. Cante, haga lo mejor, sonríe. Y número tres, que es el último nivel de la capacidad de ser un vencedor o ser exitoso, es demostrar sincero amor e interés por otras personas. Ese es el más alto nivel que capacita a las personas a vencer. Y José experimentó esto, estos tres puntos, porque todo lo que él hacía era bien hecho. Dios prosperaba todo lo que José hacía. Número dos, José hacía de buena voluntad. Hacía con un espíritu contento. Y él hacía con interés en las personas. Y por eso José un día salió de aquella cárcel. ¿Sabe, hermanos? Deberíamos tomar esta lección de José para nuestra vida. Jóvenes, adultos, personas más grandes, todos deberíamos tomar estas lecciones para nuestra vida. Servir es la mejor indicación de que Dios ha enviado a usted. Número cinco, quinta etapa de ese proceso. Estamos casi llegando al fin. La persona que es enviada por Dios, que recibe una misión de Dios, además de tener una misión a veces sin conocer, además de pasar por dolor y sufrimiento, y no también saber explicar por qué, además de ser fiel a sus valores, a los mandamientos de Dios, además de mirar el bienestar del prójimo, la quinta característica de aquellos que son vencedores, enviados por Dios, es que ellos son reconocidos como hijos o como hombres y mujeres de Dios. Y esto pasó con José. Justamente cuando él se presentó a Faraón, cuando él interpretó los sueños de Faraón, entonces José fue reconocido. Cuando el rey escuchó todos los detalles de sus sueños, el significado, y no solamente la explicación del sueño, sino una estrategia para contrarrestar los desafíos que estaban por delante. Los siete años de abundancia y siete años de sequía, cómo deberían hacer para pasar por estos dos tiempos de siete años, y entonces sobrevivir, y no solamente eso, tornarse el proveedor de todo el mundo, el país. Entonces, Faraón miró a José y preguntó a sus oficiales, preguntó, ¿Dónde vamos encontrar un hombre mejor que este para gobernar? Porque este es un hombre de Dios. Sí, apreciados hermanos, los muchachos que salen de esta universidad para colportar, muchas veces son reconocidos como jóvenes de Dios. Y es por eso que salen de aquí. Pensando bien, ¿Qué otra razón más importante hay? Es para ser reconocidos. ¿De dónde son ustedes? Somos de la Universidad de Montemorel. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos compartiendo esperanza. Estamos predicando por nuestra vida y por estos libros. ¡Qué lindo este trabajo! Y las personas miran a esos muchachos y dicen, estos no son del mundo, están en el mundo, pero no pertenecen a la cultura actual. Tienen otra cultura, otros valores, otra fe, otro propósito. Sí, apreciados hermanos, una de las etapas por la cual Dios nos envía es para que podamos ser reconocidos. Qué triste es un joven que se mezcla en la sociedad y nunca es reconocido como un fiel cristiano, seguidor de Jesús. Qué triste es cuando uno tiene amistad y prefiere callarse y no contar a nadie para no perjudicar la amistad. Qué bueno es cuando un joven es cuestionado, qué fe tienes tú. Y él se para y dice, yo soy cristiano, adventista del séptimo día. Qué lindo poder ver jóvenes de esta manera. Y vamos a la sexta etapa, estamos llegando al fin. La sexta etapa es un proceso por el cual todos nosotros también debemos pasar. Está en el capítulo 45, 5. Y es una declaración de José a sus hermanos después que él se presenta a sus hermanos como hermano. porque hasta entonces él hablaba en egipcio, no hablaba en hebreo, estaba disfrazado por sus ropas quizás, no fue reconocido, él los reconoció, pero ellos no le reconocieron, entonces él se introduce, yo soy José. Y miren lo que dijo él. Yo imagino que los hermanos quedaron tremendamente temblosos cuando escucharon a ese José, porque tenía una deuda impagable con su hermano que fue vendido, que fue sacado, su ropa fue tirada en una cisterna. Tenía una deuda que nunca podrían pagar. Tenía un complejo, un sentido de culpa que era aplastador. Vivían aplastados por este pensamiento de culpa. Sabían que habían hecho algo malo y no sabían cómo solucionar. Y ahora José delante de ellos dice, ustedes me vendieron acá. Pero no queden tristes. Miren qué cosa tremenda. No queden tristes. Ustedes me vendieron acá. Saquen este peso de sus corazones. Quiten esto. Ustedes me vendieron para acá. Me hicieron daño. Pero Dios transformó este daño en una bendición. Para salvar vidas, Dios me envió a ustedes. Me venderon, pero Dios me envió. ¡Qué cosa tremenda! En otras palabras, José aprendió a perdonar. Y nadie se torna un vencedor en esta vida guardando rencor, deseo de venganza en su corazón. Dice un pensamiento de autor desconocido que guardar rencor contra otro es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Y José no tomó este veneno. Él aprendió a perdonar. Porque perdón no cambia el pasado, pero cambia el futuro. Perdón no cambia el pasado, pero cambia el futuro. Y José decidió perdonar. Esta es la sexta etapa en este proceso. Pero necesitamos terminar. Y la séptima y última encontramos el capítulo 50, abran conmigo sus Biblias, y ahí vamos a terminar con esta séptima etapa en este desarrollo espiritual y de carácter que Dios nos conduce. Capítulo 50, versículo 20, 24 hasta el 26. La historia es así. José llama a sus descendientes. La Biblia dice hermanos, pero probablemente la mayoría de los hermanos ya habían fallecido. José era uno de los más jóvenes. Pero vamos a pensar. Su familia. Llama a ellos. Entonces él anuncia, voy a morir. Tengo 110 años de edad. Voy a morir. Pero Dios los va a visitar. Y cuando eso ocurra, tomen mis huesos y lleven con ustedes para la tierra en que él prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Ese fue su extraño pedido. José pedió para ser llevado de Egipto. Egipto, el país de su éxito. Egipto, el país donde él era apenas menor, más chico que Faraón. El Egipto, el país donde él conquistó toda la credibilidad, toda la fama y honra de todo el mundo. Egipto, el país donde él construyó su familia. Egipto era su segundo país. Pero el primer país era su tierra prometida. La lección que sacamos de esta historia es la lección de un sarcófago colocado en un lugar. Porque la Biblia dice que lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. El último versículo de Génesis habla de eso. ¿Por qué será que colocaron a él en un ataúd? Él no recibió una pirámide. Los que van a Cairo pueden visitar ahí el museo de Egipto y ver cuántos sarcófagos hay por ahí. Pero José no pidió nada. Pidió apenas que un día levasen sus huesos. Esto fue la única cosa que pidió. Elena White comenta esta situación en el libro Patriarcas y Profetas diciendo que los años de esclavitud que siguieron después que José murió y otro faraón decidió esclavizar los hebreos. Elena White dice que aquel ataúd acordaba a los hebreos de las últimas palabras de José. Entonces este ataúd estaba en un lugar que las personas veían. Yo imagino con mi imaginación libre esto no está en la Biblia pero tengo mi imaginación libre para no imaginar tonterías pero algo posible. Yo imagino que aquel ataúd estaba en un lugar público y las personas podían visitar porque ataúd fue un testimonio vivo. O sea, un ataúd no es testimonio vivo pero de las palabras vivas que José habló antes de morir este ataúd predicó. Y José predicó después de muertos. Ese es el plan de Dios que nosotros continuemos predicando después de muertos. Pero nadie va a predicar después de muertos sino vivir con vida o sea, esta vida los principios que Dios nos ha dado. José predicó después de muertos. Los hijos de Israel que visitaban el ataúd quizás un papá podría decir a su hijito hijito, nosotros somos esclavos ahora pero vamos a mantener el ánimo. Este hombre muy importante José era uno de los otros y el hijo un día Dios los llevará de este lugar. Lleven con ustedes mis huesos. ¡Qué tremenda predicación! La última etapa que Dios quiere que nosotros desarrollemos es la visión de eternidad. Estoy aquí pero no pertenezco a este lugar. Tengo un otro lugar. Lleven para allá mis esperanzas. Mi foco, mi visión no está aquí está allá. Por lo tanto preciados hermanos todo lo que no es eterno es eternamente inútil dice C.S. Lewis. Yo termino apenas acordando los siete pasos de esta jornada. la persona enviada la persona enviada por Dios recibe una misión mismo antes de conocerla. Si tú no sabes tu misión Dios sabe confía. Número dos la persona enviada ella pasa por proceso de abandono dolor pérdida sufrimiento. Número tres las personas enviadas tienen que enfrentar pruebas de valor. Número cuatro las personas enviadas tienen interés en el bienestar del prójimo. Número cinco la persona enviada es reconocida como hijo o hija de Dios. La persona número seis enviada aprende a perdonar. El último séptimo la persona enviada tiene la visión de eternidad. Que Dios nos bendiga a desarrollar estas siete características. Yo oro a Dios cuando miro esta lista pido misericordia Señor no tengo todas las características todavía pero por favor ajúdame cuántos de nosotros jóvenes familias que aquí están quisieron orar en esta mañana Señor ajúdeme a desarrollar estas características quiero ver las manos. Amén. Voy a orar por ti. Señor Dios gracias por la vida de usted que ha inspirado tantas personas jóvenes y personas adultas y tantos otros para que esta vida de José continúe siendo un modelo para nosotros. Continúe motivando a los niños decidirem por ti. Como vamos a ver a seguir Señor el bautismo de esta niña que sea también un estímulo para cada uno de nosotros guardarmos la carrera y la fe para recibirmos la corona y la victoria un día. Amén.